Hoy es sábado 28 de abril del 2018 y para hoy sábado y mañana domingo 29 de abril Para la diaria amigos tenemos el 80 que es el abono Y los probables son el 05 y el 22 Son números probables amigos, no son seguros, comprar de poquito dinero Estos números son para llevar la lotería de República Dominicana, Honduras, Costa Rica Y lotería de dos cifras de varios países 80 es el abono más fuerte 05 y 22 Y para la chica tenemos el, la vez pasada había jugado el 0-3 Después hubo el 18 Este fin le vamos a apostar al 80 siempre amigos El número 80 va a ser para la chica también Para la win 4 para la lotería de Colombia 0-5-22 Para la PIC 3 lotería de Estados Unidos en varios estados 0-0-5-22 El, la persona que quiere números probables Mis celulares 94, 65, 50, 12 Vía WhatsApp, vía mensajito O vía llamada Son números gratis amigos Los quedo yo y son probables Mucha suerte, mucho éxito amigos Y bendiciones para su vida Hola que tal amigos Para suscribirse al canal de Juan Carlos Denle aquí en su